¡Cáncer! Bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura. Te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jota Tarot. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Y si ya estás suscrita, suscrito a mi canal, qué gusto verte de vuelta. Esta lectura es del 15 al 30 de junio y vamos a ver cuál es el arcángel que va a estar acompañándote y su mensaje Cáncer. ¡Qué maravilla! Tienes aquí el arcángel Jofiel que representa la carta de la estrella. Te da el número mágico, el número divino, el número 17, que puede ser el número 71, puedes sumarlo y te da el número 8. Y te habla de que tus sueños se van a hacer realidad, Cáncer. Así es que ponte a pedir durante este periodo de tiempo para que puedas ver cómo se manifiestan y se realizan tus sueños más profundos. Es una energía de creación, una energía en la cual durante este periodo de tiempo, pues todo lo que plantes, lo que siembres, es lo que me están indicando para ti en cuanto a tus sueños o incluso para algunos de ustedes plantas, vegetación, huertos. Todo lo que plantes, todo lo que siembres, ideas, proyectos van a ser geniales y vas a poder disfrutarlos de ellos. Para algunos de ustedes, ya durante este periodo de tiempo, vas a encontrar entonces que lo que plantaste, lo que sembraste hace unos meses, hace unos años atrás, vas a poder recibir sus frutos y tener esas bendiciones y esa abundancia durante este periodo de tiempo. Es tener una carta muy poderosa para ti. Te habla de que tienes que creer en ti también, tener esa actitud positiva, pues de nada vale que tú pienses, desees y manifiestes. Si muy dentro de ti no crees que se vaya a ser realidad, pues entonces ahí hay una energía de contradicción. Tienes que creerlo desde tu corazón, tener fe y nunca perder las esperanzas. Para otro grupo de ustedes, y espero que para todos, viene el final de una situación bastante difícil y bastante complicada en tu vida, cáncer. Y te vas a abrir entonces a un nuevo y mejor camino de vida. Todos esos son mis deseos para ti. Por supuesto también los deseos y los decretos de parte del arcángel Jofiel, que te va a estar bendiciendo con todas estas energías positivas para ti. En esta lectura vamos a ver también la energía de trabajo, dinero y amor. Y al final tenemos un mensaje de las cartas del espíritu animal. En el trabajo, vamos a ver qué sale aquí para ti. Y recuerda suscribirte, activar la campana, dejar tus deditos para arriba, compartir este video en los comentarios. Déjame saber qué te parece esta lectura. Y recuerda colocar allí también la frase, soy un imán y atraigo milagros a mi vida. En la energía de trabajo, ya sea que estés trabajando o estés buscando un trabajo, o tal vez estás jubilada, jubilado, hay una energía de que viene algo nuevo para ti. Con esta carta del loco, un nuevo comienzo, dar un salto de fe. Y mira, justo te hablaba de no pierdas las esperanzas, ten fe. Si has estado anhelando, pidiéndole adiós al universo, a las estrellas, en lo que tú creas, por un nuevo trabajo, por una nueva oportunidad, va a llegar a ti. Una oportunidad con esta carta de la carroza de poder avanzar, de poder retomar las cosas que habías tenido pendientes. Por eso es que, de embargo, también esa energía de cerrar un ciclo en tu vida para poder empezar algo nuevo. Y con esta carta del cuatro de oros veo que es algo que estaba muy cercano a tu corazón. Tal vez ese deseo de tener un nuevo trabajo, tal vez estás en un trabajo actualmente y has estado esperando por una mejor posición, por algo nuevo. Estabas ahorrando tu dinero para poder tomar la decisión de irte, ser empresaria, ser empresario, tener tu negocio. Toda esa energía marca muy positiva para ustedes, cáncer, en cuanto al aspecto del trabajo. Como te indico, ya sea que estés trabajando, estés buscando un tipo de trabajo nuevo. Para quienes están jubilados, yo veo esta energía con este cuatro de oros de que ustedes quieren hacer una compra, tal vez de un automóvil, o vender un automóvil o vender una propiedad. Siento que hay algo que ustedes quieren hacer, un nuevo comienzo, tal vez, de vida, que quieras hacer con este cuatro de oros, principalmente con tus ahorros. Como decir, ¿sabes qué? Pues, quiero empezar de nuevo mi vida. Tal vez si vives en la ciudad, irte al campo, si vives en el campo, irte a la ciudad. O incluso, tal vez, buscar un lugar, las montañas lejanos de todo el mundo, para poder empezar tu vida nuevamente. Siento para los jubilados esa energía de mudanza, de irse a otro lugar a empezar de cero. La vida que todo el tiempo soñaste, la vas a poder hacer realidad. Para otros jubilados esto también, y para otros ustedes también, puede ser dinero que tienen ahorrado, que están buscando la manera de poder invertirlo para tener un nuevo comienzo en su vida. Se ve muy bien esto, espectador, para ustedes. Quédense, esta energía está, mira, muy buena. Vamos a ver en las finanzas, ¿qué mensaje hay aquí para ti? Wow, se quieren venir muchas cartas, me voy a quedar con la primera. Ahora, wow, es que con razón quería venir. As de Oros, Sota de Oros y la carta del 3 de Espadas. Muy bien, hay algunos de ustedes que podrían estar pasando, tal vez, por algún tipo de separación con esta carta del 3 de Espadas. Si ustedes tienen algún proceso de divorcio, han estado esperando algún tipo de resoluciones que salgan a tu favor, o has tenido algún tipo de reclamo con algún seguro. La energía que yo estoy viendo acá, no veo una energía en la cual tengas que preocuparte. Sí veo con este 3 de Espadas, que aquí hay una situación donde se está discutiendo, peleando, en juicio por dinero. Pero yo veo que no tienes por qué preocuparte, el dinero sale a tu favor. Tienes el As de Oros, que es tremenda carta de bendiciones, y la carta del Sota de Oros. Hay algo también para algunos de ustedes que esto tal vez tenga que ver con custodia, pagos de manutención. Y recuerda que esta es una lectura general, así que podría ser tú, depende de quién esté viendo esta lectura, quién tiene que hacer los pagos de manutención, o puede ser, pues, tu expareja, que finalmente va a tener que empezar sus pagos de manutención, si has estado evitándolos. Pues con esta carta del Sota de Oros, aquí yo veo que es el dinero que se le tiene que dar a un hijo, o un nieto, o un sobrino, o alguien que se está cuidando. El dinero sale y la resolución va a ser a tu favor o al favor de este hijo. Tal vez están dejándole las propiedades o las cosas a este hijo, a este nieto. Las cosas van a salir bien para ustedes en ese aspecto. De otra manera, también, con mucho amor, te digo, hay una energía que me está llegando este mensaje. Si alguno de ustedes tiene planeado hacer algún tipo de fiesta, baby shower, celebración de matrimonio, yo te recomendaría que aguantes un poquito. Esa es mi recomendación, es lo que yo estoy viendo acá, a mi consejo, pues como gran amigo que me considero de cada uno de ustedes. Aguanta un poquito más. Nos marca que sea como el momento indicado para hacer una celebración, una boda, una fiesta, un cumpleaños, una actividad, un baby shower, un casa shower. No lo marco que sea buen el momento. Me dicen que espera un poquito más. Hazlo después de junio, para julio por allá. Pero durante este mes, durante estos 15 días, no es recomendable. Tal vez también te están indicando acá de que tú vas a querer realizar alguna de estas actividades o asistir a alguna de estas actividades, pero con este 3 de espada se cancela. Entonces es como para que lo pienses. Como yo siempre te digo, al final del día, pues escucha siempre tu intuición y también está muy pendiente a cómo se están dando las restricciones en tu país. Y al final siempre te voy a decir, escucha tu intuición y haz lo que tu corazón te diga que es lo correcto hacer. Yo te paso con mucho cariño y mucho amor, pues los consejitos que veo acá y los mensajes que puedo ver para ti. Súper buenos y los no tan buenos, también te lo paso. Vamos con la energía de amor. A ver qué hay allí para ustedes. Como te digo, no importa tu estatus. Si estás soltera, soltero, casado, juntado, divorciados, divorciadas, viudos, viudas, no importa. Un mensaje de amor en general para ustedes. Pues de igual manera, el amor abarca también amor con tu familia, amor propio. A ver qué hay aquí para ti. Dos de oros, el mago y el cinco de bastos. Como yo siempre les digo, yo soy muy directo con los mensajes que yo recibo y te lo transmito como yo los veo para ustedes. Con la intención siempre, pues, de que las cosas que no son tan buenas puedan evitarlas y las cosas que son maravillosas las reciben con las manos abiertas. Aquí sí hay una advertencia en la energía del amor. Yo veo que efectivamente las discusiones que puedan tener con respecto a dinero, los conflictos con este cinco de bastos, y la energía de confusión con respecto al dinero, eso se resuelve durante este mes. Eso ya no va a ser problema. No se preocupen por eso. Sí hay una energía aquí para los que están en pareja donde siento que se están peleando por alguien. O los que están en pareja o los que estén solteros se están peleando por alguien. Hay alguien que está aquí. Si están solteros, por ejemplo, que tú y alguien más les gusta la misma persona y si están en pareja por una tercera persona, ustedes se están peleando. No necesariamente tiene que ser alguien que se está metiendo en la relación porque se quiere involucrar con alguno de ustedes dos. Puede ser una persona, un familiar, una amistad metiche que está metiendo intriga, cizaña, sembrando semillas de terror en la relación. En la cual tienen que prestarle atención a esta persona que siento que es una persona venenosa que está alrededor de ustedes poniendo, ¿sabes? Cizaña, una serpiente, una culebrita, está por ahí tratando de ocasionar caos. Como les indico, para otros es que si están solteros hay dos personas que se están enamorando de la misma persona. Así que atentos allí, por una amistad se podría romper por una persona. Un hombre o una mujer, lo que sea, que les gusta a ustedes dos. Así que atentos con eso. A una relación familiar podría romperse por que a las dos primas les gusta el mismo chico o a los dos primos les gusta la misma chica o a los dos primos les gusta el mismo chico, como sea. Atentos con esa energía. A las dos amigas del barrio les gusta el mismo hombre. Ahí cuidado con eso. Pues se puede perder una amistad por esa situación. Nada más atentos con ese mensaje. Como te digo, espero que no sea así. Espero que vivas felices para siempre a todo el mundo y que haya paz, heredad, energía positiva y todo lo demás. Eso es lo que yo decreto y deseo para ti. Mucha salud, bendiciones. Mi misión es darte los mensajes de advertencias que llegan acá. El espíritu animal que salió saltando para ti y quiere saludarte es el espíritu del búfalo. Y te dice que, mira, en el universo hay abundancia para todos. La abundancia del universo te proveerá. Para quienes están peleando o podrían estar discutiendo por una persona, no tienen por qué hacerlo. Amor, dinero, abundancia, salud. Hay en abundancia para todos. El número divino que te están dando acá es el número 10. Puede ser también el número 1. Genial. Muchísimas gracias por estar junto a mí. Recuerda suscribirte, activar la campana, compartir este video. Dejar dos ojitos para arriba y tus comentarios. Te mando un fuerte abrazo y te decreto muchísima luz y progreso.